La Asociación de Usuarios de Pérez Celedón está a punto de ver la luz. Tras varias semanas de reuniones y acuerdos, todo está listo para que esta agrupación quede conformada de manera oficial y comience su lucha por todos los que utilizan servicios en el cantón. Estamos finiquitando un poquito hoy el nombre, pero el fin es, como lo dice, Asociación de Usuarios de Servicios Públicos de Cantón de Pérez Celedón. Aquí tiene que ver tarifas, combustibles, electricidad, agua, servicios que da la caja, servicios que da la municipalidad, etc. O sea, donde acesamos servicios, la asociación tendría un impacto en beneficio de los afiliados que contemos. En cuanto a la conformación, esperan buena cantidad de personas el próximo 10 de septiembre. Digamos, por lo menos para efectos de registro de la asociación ocupamos 10 personas. La idea es que estén los coordinadores y subcoordinadores alrededor de unas 25 o 30 personas. Y luego iríamos ampliando para una asamblea general a un tiempo determinado. La próxima semana tendrán una reunión para poner una queja por inconsistencias dentro de los planes tarifarios. Porque lo que está pasando en Pérez Celedón es muy complejo. Digamos, aquí encontramos muchas inconsistencias, cosas que no nos parecen. Definitivamente nos va a dar una audiencia la semana que entra. Vamos a ir a llevarle documentado lo que ha pasado con esta visita a los funcionarios del CTP y cómo procedió la empresa. Que no lo voy a decir públicamente ahorita, pero sí nos parece que ya no somos tan tonticos como para aceptar ciertas cosas. Además, el trabajo de los funcionarios que estuvieron en el cantón por parte del Consejo de Transporte Público no los dejó contentos. El estudio que se hizo es de subida y baja nada más. Nos hace ver la gente del CTP, o sea, cuánta gente sube, cuánta gente baja, dónde están las paradas. Hay muchas inconsistencias dentro de la concesión. No tenemos el tema de fraccionamiento. Decimos ver al CTP, digamos, cómo están fraccionadas las carreras. No es posible que por dos kilómetros cobren un 900 y el resto de colones. Cuando la tarifa mínima es 250, 5 kilómetros después de salir el bus. Entonces, hay varios detalles que hay que trabajar muy fuerte en el tema de esto, que se han abierto las ventanas. La gente está despertando, la gente ya se está posicionando. La asamblea para constituir esta asociación será en las instalaciones de la UPIAP.